Bueno, espero que me conozcáis, soy Marta Prieto, soy mediatora de Julián, la verdad es que es el quinto libro que publicamos ya juntos, si me quedan unos cuantos, y nunca os habíamos convocado aquí. Entonces, bueno, si conocéis la editorial, me encanta que estéis aquí y bienvenidísimos. Entonces, bueno, tenemos esta nueva creación, me imagino que todos conocéis a Julián, ¿hay alguien que lo conoce a Julián? Yo. Vale, bueno, pues Julián tiene una larga, pues a todos nos presento adecuadamente, larga y brillante trayectoria profesional, una de las direcciones de empresas, de hecho nos conocimos en ese ámbito porque publicamos juntos un libro de esas características, ser directivo, ya más nos decimos, pues en Italia, que lo fuese, pero en otro ambiente, pero claro, es que es una persona muy polipacética y versátil, entonces él ya ha trascendido, ya esto del mundo de la empresa y tal, se dedica a cosas como siempre ha sido muy viajero y, en fin, y muy sabio, ¿verdad?, porque tenemos aquí una larga trayectoria de conversaciones de otros índoles. Bueno, pues él ha ido explorando otras historias, lleva muchos libros, porque llegamos cinco, pero ¿cuántos libros han escrito ya? De cinco. Pues de dos, bueno, ya empieza a hacer una carretera de literaria en toda regla, entonces ya se divierte en lo que tiene que hacer y hace otras cosas. Entonces empezamos ya con algunas cosas tipo cuarenta noches en el desierto, pero a lo mejor no se está en la presentación, como hicimos como después de la pandemia, día de pandemia. Usted me ha escrito Chagán, que ha sido un poco inquietante, porque él tiene ese espíritu rebelde y de subversivo, pero en plan bien, porque él es un hombre de valores, como todos estamos aquí, en la editorial no lo he dicho, pero es un hombre de valores y también es un hombre de valores, porque me encantó cuando lo conocí. Y bueno, aquí estamos con un proyecto que estaba comentando con Paco, que os lo voy a presentar ya, Paco Romero también es autor de Colima, que tiene dos libros, si queréis comprar, además del libro de Julián, un buen libro, tenéis dos más para elegir, Placema Inalenzable y El sabor de las almendras amagas, porque también él es un hombre de valores y también es una de escritos que me encantó cuando lo conocí. Entonces, tenemos un programa de radio los martes que se me habéis oído, pues os invito a hacer la TPC, en que es radio 2, los martes de 1 a 2, pero tenéis el podcast y está en YouTube colgado. Entonces, nos divierte a Rocío, que anda por ahí, a mí, en un programa juntas, emparejar gente que no se conozca, sobre todo autores nuestros, que es de un programa de radio, de literatura, pero de nuestros libros. Entonces, hace un par de semanas, o tres, ¿no? Hicimos... Bueno, pues con ocasión de hablar del nuevo libro de Julián, se me ocurrió, yo tengo esos momentos así de inspiración, Pense en Paco. ¿Por qué Pense en Paco? Porque Paco, entre otras facetas, que también es, pues como le pasa a Javier, muy polipatético, que también es un hombre de empresa, además es escalador, viajero, pues tiene muchas cosas en común, pero él trabaja en el sector sociosanitario. ¿Sabe del tema de lo que vamos a hablar ahora? Y dijo, pues que se venga Paco. Disfrutó también. En fin, lo conocemos también. Se los hizo una hora tan corta del programa, que Julián, ya sabéis, que la vendía en esa marcha de espontaneidad, le dijo, hay que empezar a Paco la presentación de Paco. ¿Qué tal? Y aquí está Paco. Es que no vive en Madrid, o sea, que tiene más mérito. Y había hecho que se va a dar, es que no sé, y nos hace muchísima ilusión, ¿no? Entonces, por hacer breve de la introducción, en una comida que me contaba Paco desde hace un año, un año y medio, Julián y yo, que pobre, come poco, pero quedamos al lugar. Le digo, a ver, de todos los libros que tenemos por publicar, porque sigue, sigue escribiendo, y es que no, 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 no le sigo el ritmo, digo, cuéntamelos todos para que yo ya, ¿sabes? Pues el hijo puedo aprender. Bueno, entonces, la verdad es que, bueno, es verdad que yo manejo una variedad de temas y tal, y todos muy interesantes. Este tema me llamó mucho la atención. Siempre me ha parecido que el tema de los mayores no se habla, está maltratado, o sea, hay mucho tema, y luego creo que especialmente, yo creo que después del COVID, con todo lo que pasó, que fue tan horroroso y claro, de verdad, o sea, me apetecía mucho, además, cómo va a ser, porque claro, aquí esto se puede tratar de muchas maneras, o sea, puedes hablarlo desde muchos ángulos, pero Julián siempre tiene en sus libros, os voy a haber leído algún libro tuyo, y yo quiero tratar de hacerlo, por favor, ese punto multidisciplinar, elegante, mezcla a muchas cosas, reflexiones, sabiduría, con historias que son interesantes, entonces, un tema que tiene cierto drama y cierta, pues eso, como os digo, o sea, se puede ver de muchas maneras, bueno, José siempre le llevó un terreno que yo creo que amable, pero a ver es profundo, es decir, es una combinación que ahora vamos a intentar de entrar en una conversación improvisada, y esto, así, para empezar, pero bueno, como hemos invitado a Paco, y se lo ha leído, digo, pero Paco, a ver yo con los deberes hechos, todo lleno de, no hay anotaciones y cosas, cosa que el otro día en la radio venía que no sabía lo que venía, porque yo veía este audiente son, pues te dejo hablar a ti, a ver qué te ha parecido, porque yo soy parte interesada, al final, y empezamos una conversación sobre el asunto. Muy bien, bueno, pues un placer encontraros aquí a todos, ya sabes que para mí ya tenéis un padre de mi siempre, y aquí me he vuelto luego a mi casa, me he vuelto siempre tan bien que siempre que puedo escaparme de mis tierras por las ganas de adopción, pues por aquí estoy, a ver cuándo viene bien. A mí, solo decía antes, el libro me ha gustado mucho porque me ha hecho reflexionar, me ha hecho reflexionar, yo creo que una cosa que tiene, aparte de esa cosa directa, que llega con facilidad, que no aturde, que no es rebuscada, es que va, él sabe a dónde quiere ir, él sabe a dónde quiere llevarte y a dónde quiere dejarte dentro de la reflexión, y lo hace con tan naturalidad que te notas la escuela. Entonces yo tenía un asesor que estaba viendo una especie de manual de supervivencia, es fascinante, está leyendo una novela, porque uno está llegando sobre un tema concreto y de pronto ahí te encontramos otros temas, otros cabos sueltos que se van uniendo al final como un todo y que acaban en ese título que entonces, digamos, cuando no toma sentido. Me ha gustado porque además desde que abrí la novela ya me pareció que dije, uy, esto me da apetecer. Juliana en la dedicatoria ya tiene ahí un punto inicial, que ya dices, bueno, pues, dice, a veces nadie en tu familia llega a conocer ni comprender tu vida, la intimidad de tus sentimientos o tus acciones son sólo tuyos. Yo creo que para toda la gente que además hemos pasado, nos gusta vivir un poco al límite y que ahí hemos tenido, nos gusta explorar, rápidamente nos vemos identificados en este tipo de clases. Yo llevo toda mi vida oyendo a gente que me pregunta por las cosas con las pasiones, la montaña, los desiertos y me dicen, pero ¿por qué lo haces? Y cuando lo explico siempre recibo la misma respuesta. La respuesta suele ser, ¿estás loco? Y dices, bueno, pues supongo que sí, que hay una parte de locura, ¿no? De locura social que es difícil de lo transmitir. Pero sobre todo lo que hay es una persona que lleva sus motivaciones por dentro, que sabe lo que recibe a cambio de esa exposición y que además ese balance le es sutil y positivo. Cuando uno lee a Julián ve ese tipo de cosas, ¿no? Ve el amor ferviente que él profesa por la libertad del ser humano, del individuo, por su derecho a vivir en todo momento, por aferrarse a la dignidad humana, por no perderla, por luchar por ella. Y eso a mí siempre me emociona porque toda mi vida me ha mantenido ese mensaje. Algunas veces en el sector, yo gestionaba residencias pues desde el año 2007, por ahí, ¿no? Castilla-La Mancha fui gerente del grupo de alargados en Castilla-La Mancha, de la división de servicios, llevábamos 17, 18 centros. Y me encontraba mucha gente con muy buenas intenciones, pero generalmente con una capacidad para hacer las cosas como yo creía que se debían hacer, ¿no? Y me llamaba la atención ese trato a veces displicente, ¿no? Ese trato no displicente, es decir, es un trato entrañable, ¿no? Esa forma de desautorizar a las personas mayores, de considerarlas que ya, bueno, pues ya son todas buenas, magníficas. Y yo recuerdo que le decía a una directora me dice, me vais a perdonar la expresión, ¿vale? Pero es que la tengo que decir tal como sea. Yo le decía, eh, Mancha, se va a matar. Digo, el hijoputa nace, se desarrolla y muere. ¿Por qué ya nacían? Es que son mis abuelitos, todos están. Que no, no te equivoques, que aquí están todos, que la condición no cambia con los años. Es más, es probable que se agrave. Pero cambiar, cambiar. Si creemos de verdad que los años, la edad nos cambia, yo creo que no. Pues fijaros, eso que es una anécdota, esa filosofía impregna el modelo de atención social y sanitaria que tenemos, al menos en España. Y navegamos en esa especie de mezcla de modelos que se dan cita a la administración pública con sus centros públicos, las empresas privadas con su modelo de negocio y el tercer sector, que no es una cosa ni otra, pero es las dos a la vez. ¿Vale? Porque quiere ser público y a la vez quiere generar un beneficio para mantener empleo para otros colectivos. Y entonces al final se crea ahí una amalgama que cuando uno realmente se para y ya se hace la pregunta sobre hacia dónde caminamos, ¿vamos a poder hacer esto sostenible? Realmente este es el modelo que queremos. Pues la inmensa cantidad de respuestas que uno recibe, muchas de ellas están en el libro de hoy, en las da. Y creo que cualquiera de vosotros que pueda haber tenido la experiencia con usuario, con familiares y haya conocido, haya entrado alguna vez en un centro, cuando lea la novela de Julián va a entender perfectamente de lo que está hablando. Y yo creo que eso es muy importante. Lo importante es que se crea ese espacio para la reflexión y que realmente hablemos sobre cómo queremos que nos traten en esa cuarta edad, que ahora podemos hablar de cuando empieza, cómo debemos diseñar ese modelo, cómo lo hacemos sostenible. Realmente esas son las preguntas de que nuestros políticos nos quieren llevar a otros escenarios, más de confrontaciones ideológicas, que si público o sector público o sector privado, realmente el escenario es totalmente igual. Y creo que esa es la crema, el problema real que tenemos con el modelo de atención social y sanitaria. Ayer leía, antes ayer leía en el español una entrevista de la situación a un psiquiatra este, José María Raúna, lo que se llama, es un modelo psiquiatra bastante formado, es un animal televisivo que parece que se sabe ahora y está encima de el centro. Pero hay una cosa que me parecía muy interesante y muy importante y que nacer rápidamente con la nueva novela. Porque decía, le preguntaban si él es un experto en temas de experiencias cercanas a la muerte, no es el tema para nada, pero él es un experto en ese ámbito. Y entonces el periodista le decía que si creía que a los niños se les debía evitar más el amor, deberíamos saber más desde pequeños en qué consiste la muerte. Y él decía que sí, que si conocer la muerte no podemos aprender a vivir. Parece hasta de pergullo. Y luego decía una cosa que me encantaba, decía, realmente el ser humano solo se diferencia por las cosas. Por tener conciencia de sí mismo y por el deseo de trascender. Ese deseo de trascender es lo que Mazul, Zuka, tiene en el fondo de sí misma desde que entra en ese centro. Ella quiere seguir siendo siempre adquirido trascender. Lo que no quiere es que alguien le diga cómo tiene que comportarse a partir de una determinada edad o por estar en un determinado centro. Necesitar un determinado tipo de atención. Y es muy fácil empatizar con ellos. Porque en el momento en que dejamos de trascender realmente dejamos de ser seres humanos. Esa es la realidad. Y muchas veces lo que está pasando en esos centros a personas que, no nos enganemos, no son todavía dependientes, absolutamente, es que se les resta su capacidad de trascender. Se les limita la capacidad de imaginar, de ilusionarse, de tener expectativas, de creer en el futuro. Eso es lo que pasa. Y Julián lo atina con una... Vamos, ya perfectamente la diana. Y además luego nos va dando ahí unas claves para la vida. Y bueno, no sé, ser elogía de eso. Os voy a contar que lo conocéis vosotros mucho mejor que yo. Yo lo he conocido de dos o tres charlas. Y ya estoy fascinado, o sea, que imaginados los que ya le conocéis de tiempo. Son otros hombres que han vivido mucho y por tanto eso me refleja muy bien en sus novelas. Esa es mi opinión personal. Os quería contar de mi lectura, de mi experiencia. Bueno, pues os he dicho muchísimo en poco tiempo. La verdad es que lo hemos contextualizado muy bien. Entonces, por empezar, el libro se llama, como sabéis, Secretos de la Cuarta Edad. Y por empezar por la segunda parte, porque los secretos no los vamos a desvelar en la primera intervención del autor. No lo vas a escribir para el libro, pero algo con la patita enseñaremos. La Cuarta Edad. Esa edad a la que todos podemos llegar, indefectiblemente, si tenemos esa fuerza, es mejor llegar que no llegar. Y es que la Cuarta Edad se ha inventado en el término. Pero es verdad, también como el crecimiento demográfico, somos más mayores que jóvenes. Tiene bastante sentido de hablar de eso. Háblanos un poco de la propuesta. La Cuarta Edad y sus secretos. A ver, para mí la Cuarta Edad, como yo la he dibujado, es el momento en el cual una persona, por circunstancias de la vida, que pueden ser sorpresivas, que pueden ser con una evolución mercadente, etcétera, etcétera, entra en un momento en que se ve obligada a tener cierta dependencia. Hay personas que no han llegado a tener esa dependencia. Mi padre, nuestro padre, prácticamente no la tuvo, porque estuvo en una cierta condición de hasta 48 horas antes y que vivió en el hospital cuando falleció. Y hay personas que se lo encuentran con 30 años, porque empiezan a ser dependientes, como es un accidente. Y esa Cuarta Edad les llega, entre comillas. Y esa para mí es la definición. Que a mí me ha llamado mucho la atención siempre, porque me parece un momento muy especial de la vida, que tiene una cierta parte, para mí, una cierta parte, digamos, aterradora de y ahora afronto esto, y tiene otra parte, pues, muy curiosa y muy positiva, que se ha tratado de reflejar en el libro. El libro, yo lo que intentaba, primero es una novela, o sea, que nadie piense que es un tratado sobre la Cuarta Edad porque ni lo pretende ni lo es, es una novela. Es una persona que es muy independiente, que tiene una vida muy peculiar, muy peculiar. Ha ejercido posiciones muy especiales en el mundo, como traductora de muchos idiomas, y entonces, claro, tiene información de sitios muy especiales en el mundo. Por eso hay que entenderlo. Claro, y ahí surge el tema y ella tiene secretos. Tiene tantos secretos que el nombre suyo, que es Mazur, que es el que le pone su hermano. Yo porque me lo he tenido que leer varias veces, que yo conozco lo conozco. Pero con los nombres se los hago un poco de guío, pero forma parte de lo divertido del libro. Será divertido que yo me he traído un ejemplar mío que he puesto a hacer a todos los personajes. Le ponemos a mirar a los personajes, digo no, porque la gracia es también ir descubriendo quién es quién y todo esto. Es como el azapo en el tal continuo. Además se desarrolla en Chequia, por una razón, y es mi agradecimiento a una persona que conocí hace muchos años, a la persona de la familia, que es una persona que curiosamente me contó un día, esto hace ya como treinta y tantos años, que tengo vista con ella, cómo se tuvo que escapar. Ella era entonces su novio de la invasión soviética en ese momento, y cómo se escaparon. Y eso está puesto en el libro de alguna forma novelado, por una parte de la historia de su vida. Entonces todos los nombres son chequios, son checos, y esto con lo cual que haces un río a veces. Y yo le dije, vamos a poner al final como un listado. Y dijo, no. Y bueno, pues la gente va a tener que ganar en bolígrafo para que se vayan anotando los nombres, yo de hecho los llevo a anotar porque te vuelves loco. No, pero no, o sea, no va a ir viendo a lo largo de la historia que todo se va liderando perfectamente. Bueno, juega las cosas en la vida muy curiosas, pues una persona muy divertida, muy aguerrida, muy agresiva, en un momento dado decide cambiar su nombre porque le aburre tanto protagonismo que tiene un momento dado, y entonces decide cambiar de nombre como secretaria. Entonces todo el mundo cree, a lo largo de la vida, que su secretaria es ella y ella es la secretaria. Y va haciendo de secretaria de ella por toda la vida. Entonces así llegan a la residencia en un momento dado y vuelven luego a Tokiski con toda esta historia que tiene en su vida. Y luego surgen cosas muy curiosas como lo que es la vida en una residencia. Primero, hay un momento que a mí me... Me acuerdo que lo escribí a las 3 de la mañana, lo he contado antes, en casa, y fue un momento que para mí fue un momento de cuyas terrible. Es el momento en el que ella llega a la residencia, porque sufre un accidente y después de una recuperación, se ve obligada a entrar. Y es el momento en que entra en esa habitación magnífica que tiene allí, y la puerta hace clic cuando se cierra y se encuentra sola. Y eso, ahí me tembló la pluma a describir esa historia, porque me pareció un momento un poco dramático y especial. A ver, creo que hay una descripción muy semana hematográfica, muy bonita, en tu novela. Y es un momento que tuvimos ocasión de compartir, de comentar en la radio, porque tú que estás con gente que está sufriendo eso, o sea, el desarraigo y el vacío que sientes, en salir de tu casa de la mente conocida, de un día para otro, tu vida se transforma, ¿no? Sí, sí, en el mundillo hay una idea ya que está clara, al menos por parte de los técnicos, de los trabajadores sociales, psicólogos, médicos, etc. Hay que hacer un esfuerzo para mantener a las personas en su hogar, en medio de un tipo de sí. Porque, efectivamente, esa desubicación que sufre la persona cuando sabe del entorno en el que tiene sus recuerdos, que tiene sus experiencias, el entorno en el que se siente seguro. Lo único que hace es, primero, empujar hacia la terrible soledad, que es probablemente el factor más determinante, que más acelera el proceso de deterioro vital. Y, segundo, además, esa desorientación lo que hace es arrancarle parte de su dignidad como ser humano, ¿no? Tienes que llegar a un montón de cosas que son fundamentales. Entonces, ahí es verdad, es decir, se está tratando de buscar un modelo en el cual la persona pueda quedarse en su entorno, un entorno que se llama de cuidados, ¿vale? Durante el mayor tiempo posible, además de tecnología, de profesionales, etc. Lo que ocurre es que no nos podemos llevar a engaño. Es que, mirad, yo gestiono ahora mismo un servicio en Castilla-La Mancha en el que llevamos ayudas técnicas para personas dependientes. Y que el objetivo es precisamente eso. Eso fue una lucha que yo tuve con la Junta, que conseguí en la época de ACS, pues no estaba todavía con ACS. Luego me marché, pero les gustó tanto la idea que ya en otro proyecto me llamaron, que ahorita vos, tú tienes que seguir con ello porque queremos ponerlo en marcha. En el 2010 lo pusimos en marcha. Hoy tenemos alrededor de 5.000 usuarios con camas, grúas, un montón de ayudas técnicas. Es un catálogo de ayudas técnicas para personas dependientes. Es el servicio social de mayor calidad percibida de la Junta. ¿Por qué? Porque somos muy buenos. Pues no, 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 no. No, es que la gente, si le estás dando un servicio que le permite ver en su casa, pues te aman. Y si le llamas una llamada nuestra para ver qué tal están, vale tanto como ir del médico. Porque de pronto sienten que no están solos. La clave es cómo conseguimos que ese entorno de proximidad realmente sea el lugar en el que ellos van pasando. ¿Cómo no? Tenemos una ventaja y es que el sistema además es mucho más barato económicamente que el sistema institucional. Pero esto no es un inconveniente. Y es que aquí no hay políticos inaugurando filtros. Entonces, esto que puede parecer un poco, no sé, ¿cómo le llamamos? ¿Estáis grabando, no? Borrad esto luego. Indeseable. Indeseable. Esto es una realidad. He dicho deseable, esto ha dicho indeseable. Ya que se me cierre una posición política, no lo he dicho. Esto, fijaros, al final se convierte en un problema real de política. Al ciudadano y al profesor le dieron mucho más la inauguración de un centro. Que no un centro que puede dar datos, pero que no tiene esa llegada. Bueno, yo no le cuento otra explicación. Porque si no nadie entendería por qué estos servicios no son más eficientes. Con 1.200.000 euros ayudamos a 5.000 personas. Y yo, con 1.200.000 euros en el año 2002, no pagaba ni los servicios auxiliares en la residencia. Yo creo que no lo puede decir nada más. Bueno, ahí queda eso. Entonces, tenemos a nuestra protagonista, que es una señora super cosmopolita, interesante. Se oye el click en la puerta y entonces, bueno, la arma en la residencia en momentos divertidos. Aunque ya se resiste y lucha contra ese mundo de protocolos estandarizados, un poco plasticoso que se percibe ahí. Sí, sí. Es que, bueno, la novela, esa filosofía que puede trascender detrás y que existe. Pero realmente la novela es un personaje muy independiente, muy rebelde. y que no afecta, digamos, la caridad entendida ni el trato este amoroso. Y yo me he contado antes una anécdota que me pasó hace poco en un hospital. que era un tratamiento dentro de la más central. Me dice la señora, la señorita, que me atendía, la enfermera y tal, igual. A ver, amor, ponte a la derecha, a ver, pon la cernita para aquí. Y dice, joder, qué suerte tengo. Y como dice Dios, sí, sí, que tengo una suerte. Y yo digo, pero ¿por qué? Digo, pues que no ha pasado en la vida. Coño, no con más que entrar y se enamora de mí una persona joven con un gole que a gusto. Y yo, ¿qué me dice usted? Digo, sí, es que de repente me he convertido en su amor, su cielo, su cariño y tal. ¿Vale? Estoy por decir, yo, ¿usted piensa que yo tengo cara de cinco? Porque, vamos a ver, a mí no me dan dos lametones. Y yo, ¿a quién tomo el lametones? ¿Vale? Que me viene el plazo correcto. Y punto final. Esta señora se lo toma coña. De hecho, hay una persona a la que llamaba Penko. Pues un poco Penko. Que puede ser muy buena profesional, pero que está ejerciendo esa forma de llevar a cabo un trabajo que es ese amor, cariño, etcétera, etcétera. Es una chillona que todos la conocen así en la residencia. La bautiza ella. Y que, bueno, pues le dije, ¿por qué yo hacer que la puerta se cierra y a partir de eso empieza a entrar mi gente sin llamar? Y donde yo antes era doña Masturo, ahora de repente soy cielo mío. Pero ¿qué ha pasado aquí? ¿A quién le doy un permiso para esto? ¿Y por qué no? Antes tenía un brazo y nunca se me ha convertido en un braquito. Y antes tenía un culo y ya tengo un culito. Las cosas que te dicen de repente que te quedas así el demonio. A partir de una situación, bueno, mal entendida, de una protocolización rara. Y lo saca a relucir en tono de golpe jocoso. Y luego, entre ellos, pues tienen su... Y luego ya la rebeldía, de alguna forma, de la gente de la cuarta edad. El que están charlando dos. Están allí a la hora de comer. Y entonces viene la rebeldía y le dice, ¿Usted qué hace aquí? Pues aquí charlando. Y le dice, ¿Usted tiene que ponerse a comer allí? Póngame aquí la bandeja. No, no, su sitio es ese. ¿Verdad? Es que el protocolo dice que usted se pone en ese sitio. Dice, coño, pero es que yo... ¿Ya qué tengo aquí la bandeja? Póngame adelante. Es decir, el protocolo es lo que a mí me convenga. No el que usted diga porque tengo... Bueno, y en tal lancio, tal, es contencioso de alguna forma de diálogo, tal, que son, yo creo, divertidos, pero que son parte de la luna que yo he vivido en personas de mi familia. Lo digo, además de esa historia que va desfigando, o sea, que se va destapando, ¿no?, de los secretos que no os vamos a contar, evidentemente. Hay toda una galería de personajes por los que se encuentra la protagonista, que se van, los vas enseñando, y pasa como lo decía Paco al principio. A ver, están en la cuarta edad, pero ni son tontos, tienen vida, y ahí hay de todo. O sea, no son tontos mancialitos y inofensivos. Allí, pero claro, cada uno tiene esas historias, todos están vivísimos, lógicamente, y allí pasan cosas buenas, malas, regulares e interesantes. Le aparecen dos que dicen buenas, que le vengo a decir, a la directora, que es que nos vamos a casar. Y dice, ¿cómo? Y dice que nos vamos a casar. Y dice, pero, oye, ustedes no tienen opción para que llamar a sus hijos, y creo que tengo que llamar a sus hijos. Si yo soy yo, y esta señora, y esta señora, y esta señora aquí en casa, si yo también, pues, ¿cómo vamos a ir a casa? Y claro, aquellos que rompen los esquemas a la dirección del centro, cuando quieren organizar una pequeña fiesta, entre comillas, entre todos. Entonces, por dentro, aquí es un poco... ¿Por qué quieren una cama de matrimonio? Claro, y a Marici queremos una cama de matrimonio a partir de ahora. Para eso, para un director, por dentro, te puedes imaginar que se vean los poscomoderos. ¿Qué pasa aquí? A ver si aquí montamos ahora un cuticlú o un poco menos. O sea, ¿qué es esto? Y bueno, ellos reclaman su derecho a ser independiente, a tomar sus decisiones, en diferentes... Y luego, curiosamente, otros, llamando con papá. Y te digo, coño, sé qué años que nos ha pasado. Y me contabas una anécdota en la que nos había pasado. Bueno, las anécdotas estas, imagínate, muchas, ¿no? Están pensando... Si, si, no... El amor, ¿no? Decíamos en el día de la antigüedad, ¿no? Es un gran damnificado en el mundo de la tercera edad, ¿no? O de la cuarta edad. Porque... Pero no ya socialmente. Es que los hijos son los primeros que tampoco lo entienden ni lo admiten. O sea, lo primero que piensa un hijo cuando su padre o su madre le dice, es que me gusta poner esto... A ver si esto hará el levante, hará quitar la herencia, o se levante a no sé qué, o se va a liar, o viene aquí una pájara o un pájaro... O sea, pues somos así, ¿no? Entonces, ya es un problema social. Pero nosotros... Fijaros... Tuvimos una... Recuerdo una vez... Un apuñalamiento que tuvimos entre dos mayores. Yo recuerdo que sus familiares... La persona que fue apuñalada se quejaba mucho. No quería dormir con él en la habitación. Era una habitación doble, ¿no? Y nos pedían, por favor, que le cambiásemos. Que le cambiásemos. Y nuestra directora decía, es que si le cambio, si cambio a tu padre, tengo que poner a otro en su lugar. O sea, que es que el problema lo sigo teniendo. Es que esta persona es muy violenta. Si lo conocemos todos en el pueblo... Bueno, un buen día se levantó y lo apuñaló. Afortunadamente, fue con una navajita de estas. Que llevando a un mayor que siempre... Y lo apuñaló. No sabemos muy bien por qué. Ya está. Gracias a Dios no pasó nada. El hospital se resumió. Y yo pensaba, digo... Ahora entiendo la angustia de este pobre. ¿Os imagináis que os obligarán a dormir en una habitación nueva o en vuestra propia casa de pronto, con una persona que sabéis fiacientemente que es violenta y que en cualquier momento os puede causar algo? ¿Os imagináis lo que es el día a día con esa persona? ¿Os imagináis lo que es que llegue la noche y tenéis que cerrar los ojos y penséis que os puede hacer algo? Y sin embargo, la respuesta de la dirección, de los auxiliares, incluso de sus familiares, era... Ah, papá, no pasa nada. Si fulamito ya... Bueno, esto era cuando era joven. Y la edad lo tamiza todo. Ya se habrá reconstruido, se habrá reprogramado, habrá dejado de ser violento. No, habrá dejado de ser violento. Ese tipo de cosas pasan, ¿no? Pasan, pasan. Nos pasó, os contaba también el día de la charla, ¿no? Un plantel que tuvimos en un centro porque querían comer migas el día de Navidad. Y claro, pues el médico no las tenía organizadas. Nos pusieron en huelga todos en la puerta de la residencia y me llamaron. ¡Vamos a ver esos problemas! ¡Vamos a ver esos problemas! ¡Que han hecho una pancarta! Pero esto es un poco... Claro, y al final es que querían comer migas. Si es tradición. ¿Dónde estaba el problema? Pues que el médico se negaba que no hubiese migas ese día. Porque la ganchorizo, la pancarta... Bueno, pues hubo al final que hacer unas migas desengrasadas. Que al final no fue del gusto de nadie. Pero bueno, hubo migas y se acabó la... Se salvó el protocolo. Se salvó el dichoso protocolo. Es verdad que eso le resta mucho a la libertad individual. Pero también tenemos que pensar una cosa. Es que al otro lado hay unos profesionales que también están poniendo en juego sus carreras. Por eso tenemos que buscar el equilibrio. Un poco lo que os decía al principio. Tenemos que saber dónde tenemos que ir. Qué modelo, qué clase de modelo de cuidados queremos para nuestro proceso de envejecimiento. Aquel que es sobre todo el más gravoso. Que es el que nos limita la autonomía y nos crea dependencias graves. Y luego echar un cálculo. Esto vale dinero. Ya está. Tenemos que tener lo que podamos pagar. Pero sobre todo aquello que salvaguarda la dignidad del ser humano hasta el último de sus días. No podemos pensar que por ser mayores tenemos que perder aquello porque tenemos muchas razones. Eso es claro. Precisamente esto que estás diciendo me está dando... Voy a pensar. O sea, el libro de... A mí me gusta Julián por muchas razones, pero como escritor. Creo que todos sus libros, que no soy directivo de su libro porque no hacíamos más de empresa, pero sus libros, sus novelas, tienen dos velocidades. Tienen una historia bien construida, interesante, para que no pasa un buen rato leyendo. Creo que desde ese nivel de sabiduría, que decíamos al principio, esas reflexiones... Y me estoy acordando de una que estábamos comentando antes en mi despacho, antes de empezar a hablar, muy bonita. De hecho, tú decías tal copia porque más te había gustado el libro. Esa reflexión sobre la ilusión, en concreto, ¿no? El libro entre Mazul y... Porque él es muy gráfico, ¿no? Además, también, de las cualidades que tiene como escritor Julián es eso, que es muy gráfico, es capaz de expresar una situación... Pues una gran reflexión, ¿no? Y hablaba... Mazul se quejaba, decía, aquí no hay niños, ni hay nada, porque qué manía de poner la residencia en sitios silenciosos, en bosques muy bonitos... Eso es aburridísimo, ¿no? No hay vida, ¿no? ¿Dónde se esconde aquí la ilusión, no? La lista me encanta esa cosa. Entonces, bueno, si queréis comentar algo sobre este asunto de la ilusión y sobre esa... Es que es una de sus reclamaciones de la libertad. Eh... Decías antes que era acuñado... Este personaje mío... No hay problema. Ella se lo hubiera acuñado antes, porque tiene un carácter... No le quiero acuñar, o sea que... Pero... Pero es una persona que lo de la libertad lo lleva muy a fondo, muy a gala. Es cómica en ciertas situaciones. Y... Y... Y el tema de la ilusión lo lleva a la rajatada. Entonces, pero... Ilusión y cosas pequeñas, ¿eh? Un día tiene una discusión gorda también en la... Esta... En la residencia porque... Bueno, pues... Esto es una ilusión que vivimos... ¿Te acuerdas, Héctor? Héctor y mi hermano. Vivimos con una... Con una... Con una... Con una tía mía. Una tía mía que... Que estaba en la residencia, que arrepentemente bien. Y un día que yo vía quería salir a pasear. Eh... No se puede salir. ¿Por qué? Que hace mal día. ¿Cómo que hace mal día? Sí, sí, es que hay luego. O sea... Lo que hace normal día es que hay luego. O sea... Yo creo que soy del norte. Que toda la vida ha salido. ¿Por qué no puedo esa coño? O sea... Que ayer quería salir con un paraguas. A pasear por la calle Goya. Y el tal que de que llego a la residencia no puedo salir fuera. En cuenta que dicen ustedes que hace mal día. Entonces esas discusiones... Las tiene ese choque de libertad. Y entonces tiene esas situaciones cómicas. En las que luego se desmadran. Porque entonces claro... Sale ella. Y lo que pasa es que luego quiere salir unos cuantos más. Claro. El protocolo se rompe. Entonces claro. Empieza a tener el problema del protocolo famoso. Que somos tan enamorados de... Las responsabilidades también. La introducción de responsabilidades. ¿Quién sería el responsable si en ese momento ocurra el problema? Fíjate. Pero al final lo que ella plantea con cierta lógica es que... Vamos a ver. Si yo estoy en mi casa y salgo mañana y cojo una pulmonía. La he cogido. La tengo yo y me vengo a mi casa. Y me curo o no. ¿Vale? Entonces ahora me pongo en sus manos. Y no puedo tener derecho a necesarme a coger una pulmonía. A ver cuál es la razón que va a cambiar. No. Yo tengo lo que ocurre. El problema es que en una situación así. En el que el protocolo dice que en caso de inclemencias meteorológicas no se puede salir al patio. Si la persona... Si le dejamos salir a la persona... Os digo cómo funciona. Si dejamos salir a la persona efectivamente estamos quebrantando el protocolo. Pero atendiendo una necesidad que nos plantea el individuo y además por la parte de su dignidad humana. Pero si se produce un problema. No va a ser el individuo el que denuncie a la empresa. Va a ser su propio familiar. Que va a ver el intersticio para poder obtener un beneficio económico de la desgracia. Nos cambian las formas. Nos cambian las formas. Pero la familia muchas veces lo que busca es que su padre o su madre esté bien atendido. Que se encuentre a gusto. Y haga usted lo que tenga que hacer. Pero si lo que hace sale mal, aténgase a las consecuencias. Entonces muchas veces las empresas se rearman o nos rearmamos en todos los conceptos protocolarios y normativos. Y nos ceñimos a lo que nos manda generalmente la normativa de la comunidad autónoma de los Estados Unidos. Es decir, realmente por eso ahí volvemos. ¿De qué modelo queremos? Os podéis imaginar lo que hemos pasado en estos dos años de pandemia. En las residencias ha sido tremendo. Tremendo. Nosotros, yo que sé, yo creo que ya hemos solteadas, pues no sé, no sé el número de demandas. Pero, afortunadamente, ninguna sale adelante y vamos cumpliendo. ¿Por qué vamos grabando? Porque hemos cumplido el protocolo que la Junta ha establecido en su momento. Y lo hemos cumplido escrupulosamente. Y están todas las firmas y están todos los documentos. Pero, si no se hubiese producido alguno de estos, pues no os quiero ni contar dónde estaríamos ahora. Entonces, claro, somos a veces tan amantes, los turbanos en general ya, ¿no? Por ejemplo, somos tan amantes de que se cumpla la ley, que muchas veces, pues en función de cómo sopla el viento, pues lo utilizamos en favor de contrarlo. Y, al final, obviamente, pues a unos profesionales que están ahí también exponiendo su prestigio profesional, a veces les exponemos a ellos a una situación, una dicotomía que diréis, ¿qué hago? Tiro a favor de la persona, tiro a favor de la empresa, salvo mi reputación. No sé. En el libro a base de diálogos, eso se... Sí, es que al final es... Hay ciertas peleas entre ellos dos, por estas circunstancias, ¿no? Claro, cuando la ley se empeña en amarte, es acojonante, porque no está hecho para eso. Entonces, no hay cosa peor que que el Estado se enamore de ti, a través de unas leyes que pretenden declararte amoretero. Porque es una especie de coraza que te haga una coseta, y que tienes que ser como te dicen que eres en un papel. Es imposible perder todas las situaciones, ¿no? Sí, sí. Y la gente, en un momento, quiere correr su riesgo, y tal. Y esto es lo que planteaba, ¿no? El libro con cierta, como digo, comedia y con cierta situación de tensión y de diálogo entre ellos, porque nos lleva un poco a ciertas peleas que son... El libro está construido de forma en que un capítulo, o casi todo un capítulo, tiene una estructura en la que hablan de lo que sucede en ese momento, y en otra parte, de los recuerdos de su niña. Porque hay varias historias paralelas. Claro. Cuando hablabas de, por retomar el tema de la ilusión, o sea, hablas de pequeñas ilusiones, pero creo que hay un motor en el libro que es una gran ilusión, el fuerte carácter que tiene esta mujer que nos puede divertir, y es decir, pues crear estas situaciones chocantes e interesantes, pero por otro lado, ese carácter y esa fortaleza y esa motivación que tiene ella, es la que le permite salir adelante, porque al final, pues esto se puede poner muy dramático, se nos ponemos a pensar en todas estas cosas que estamos aquí comentando, pero ella le ayuda, y ya lo tiene claro, y sale. Descubre nuevas relaciones, descubre personas muy interesantes, que al principio ya son personas muy cerradas, pero son muy independientes, y empiezan a descubrir las relaciones con personas que son muy valiosas, descubre los secretos que tienen todas las personas mayores, apasionantes muchos de ellos, y algunos misteriosos, curiosamente misteriosos, que aparecen en la parte final de la novela, y que genera una situación, pues un poco de, bueno, de que mezcla cierta añoranza, con la situación de la gestión de lo cotidiano, y que plantea un tema que a mí me apasiona, que es el derecho al no, y que yo voy a crear una asociación que se dedique a un derecho al no, y es algo, y no quiero ser como me dicen que sea, ¿vale? Por ejemplo, yo no quiero ser digital, pasa algo, pero es que no me da la gana, pero ¿por qué tengo que serlo? Yo no las entiendo, y esto lo apunta ella, en un comentario, y dice, es que yo no quiero ser así, ¿por qué tengo que llevar un banco y ser digital? Algo que sea más económico, pero no que sea como quiera, porque yo soy una persona, y quiero una persona delante, porque me tienen que atender en un servicio telefónico, y me lo coge un que no conjo de nada, ni tengo relación a por el estilo, que no me da la gana, que un fijo otro proceso. ¿Por qué voy a perder las relaciones humanas? Claro, esto a personas que tienen una edad, digamos, avanzada, de alguna forma, pero que calculan perfectamente a la cabeza, y que dicen muchas veces, oye, oye, que yo estoy aquí por viejo, no por idiota, eso dice así, y se lo espechan varias ocasiones. Pues claro, lo que dice es que yo quiero, yo tengo mis criterios, ¿eh? Y yo no soy tonto. Recuerdo una anécdota que nos pasó, perdona, que nos pasó con mi tía también. Eh... Por la verdad que llegamos un día allí, y nos dicen, mi tía, eh, mi tía, desde los cuarenta y tantos años tenía diabetes. A veces ella perfectamente, ¿eh? Y le decíamos allí, de que no... ¿Cómo estás de la diabetes? No lo sé. ¿Y por qué no? No porque no me dicen. ¿Cómo que no te dicen no? Y entonces llegamos allí y dice, no, no, es que lo decimos a usted, que son los familiares. Oye, vamos a ver, esto es el género idiota. O sea, esta señora, calcula perfectamente bien, porque la persona que escribía, era una persona que era perfectamente capaz. Eh, lleva desde los cuarenta años, tenía entonces noventa, eh, con la diabetes. Como ella sabía cuando tenía que tomarse un fumo naranja, cuando tenía que no sé qué, lo regulaba perfectamente bien. Y me viene usted a contar a mí cómo está la diabetes, no tengo ni puñetaria idea de lo que es la diabetes, ni cómo voy a decir yo a mi tía, pero ¿qué me está haciendo? Coño, diráselo a ella. Y me acuerdo que allí hubo una discusión, que esta lo plantea también de alguna forma llevado a otro terreno, y en un momento tiene otra, otra discusión, cuando le van a poner una, en el hospital esto, eh, le van a poner una, esta, y le dice, ¿esto qué es? Y le dice, a mi señora no va al médico. Le dice usted qué es. Y le dice, bueno, ya se lo contarán. Y le dice, bueno, ya se lo contarán. Y le dice, no me con usted nada, porque no me da la gana hasta que me diga usted lo que es. Y le dice, si vamos a hacer a sus hijos, porque yo creo que también tengo que hacer a mis hijos, me está sin cuidado. Yo sabía del yo que es, por capricho y por muchas cosas, en cualquier mi derecho. Y tiene esa discusión de alguna forma, como digo, tratado de un punto de vista cómico, pero que es una forma de, bueno, meterse de alguna forma con la crítica a esas situaciones que de alguna forma hay que corregir, aunque protocolariamente tengan una justificación que evidentemente la tiene. te lo basada en unos fundamentos que probablemente hay que corregir y que te gusta apreciar. Esa es la vida de una persona. Máquina no tiene más historia. A ver, esto es un canto al sentido común. Se pone encima de la mesa las cosas absurdas, y por eso son irónicas, divertidas, las charrean, y hace que la lectura, pues sea, a mí la saben por esto. Pero bueno, además de saberse cosa suya, tiene un impacto positivo en los demás y consigue, bueno, pues, que las cosas mejoren, ¿no? Realmente, avance, por favor. Cuando las cosas tienen sentido, pues es lo que es. Sí, pero es que luego ya se retira. O sea, cuando ya... Ella se retira y deja que la ola avance. O sea, que los demás avancen, cada uno con su criterio. Ella no quiere convertirse en un líder directivo de estos de los que vais por donde yo os diga, sino que simplemente se retira. Hay un tema que yo toco desde el punto de vista directivo muy interesante para mí, es que en un momento dado a la directora del centro la cambian por otra que está allí, del médico fisioterapeuta. La nombran a ella. Y ésta se plantea en un momento dado con la famosa chillona que tiene que hacer con ella. Y le sale el primer espíritu de decir la acceso y punto final. Luego tiene una reflexión en la que dice es que... O que no le damos una oportunidad. Y eso lo he vivido muchas veces en el mundo de la empresa. Toda una empresa en proyectos empresariales en los cuales personas... lo primero que te salía es cojo el acceso y el problema del medio. Y luego te das cuenta que si de alguna forma tocas ese click que tienen las personas son capaces de generar su autoliderazgo, reflexionar y cambiar de cierta conducta y responderse los profesionales basados en un concepto técnico potente que tienen y además en un cambio de conducta que les lleva a un... pues a ver si de alguna forma y al cambio. Y esa lucha la tiene y en un momento la supera la directa del centro que es un tema que tiene que ver con el mundo de la dirección. Pero que no quise dejar de tocar lo que me parecía una oportunidad una oportunidad importante de llamar la atención a lo que es la función directiva realmente que es transformar personas en grupos. Oye, estamos contando un montón. ¿Seguro que hay alguna pregunta o reflexión de todo lo que hemos dicho? Sí, ¿cuándo acabamos? No hay un adecuario. No tengo especial pisa. Yo invitaría a la participación Jesús ha dicho antes que quería preguntar una cosa no sé qué era. No, absolutamente nada. Ya lo habéis dicho porque yo mi mayor problema con la novela al principio fueron los nombres y se lo dije. Porque ya digo que bien estaríamos los nombres más sencillitos porque me creería prácticamente. Hasta la segunda lectura hasta el tercero no estaría ubicando todo con los nombres chicos. Ya nos han explicado que la compra la tiene marca. Sí, pero yo reconozco que a mí esa sensación de perderse me genera cierto gusto y luego te encuentras entonces tienes que pasar por ello. Es como las películas. Hay películas que están bien montadas o sea, las editan de una forma que estás perdido, estás perdido y ¡plum! De repente encajas todo perfecto y me gusta perderte un poco como si te llevas de la mano con todo masticado no. No, si es que ese es el carácter típico de Juliana vaya donde vaya con él va por vericuetos acaba siendo obliga a pensar en todo esto. Es más, la idea suya lo de poner dos tipos de letras para la acción presente y la pasada yo hubiera puesto la misma letra para todavía perderse mal pero bueno a él le dejé una de Cali y otra de Cali de hecho cuando lo mandé iba en dos colores esta parte en azul y esto pero lo puse así para que se den cuenta que no lo es pasado y esto es actual porque si no como salta te vuelves loco ¿no? Es una persona que también ha sido montañera con la cual ha hecho hacer tus aventuras también interés en tu montañero de caminar por Ávila que ha perdido de su abuelo Hay una parte además en la que me recuerda a Walter Bonatti que tú sabes quién es y Walter Bonatti tenía una reflexión muy buena lo que hacías tú de mi derecho al no en el derecho en lo que ahora está yo creo que debieras debieras patentarlo en verdad como contrapartida del solo sí es sí es decir no 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 Walter Bonatti decía le preguntaron una ocasión sobre el alpinismo moderno y Bonatti que había hecho grandísimas escaladas en los años finales de los 50 y 60 en el Serú en el Himalaya le decía mire yo soy un hombre de mis tibujos y si me lo permite me quedo en ellos y yo creo que ese derecho no es el derecho a cada generación a estar en su tibujo yo ya empiezo a sentirlo a veces hablo con mis hijos y me dicen es que ya no es que aquí hay una desconexión hay un salto que a veces no entiendo me pasa con la música que escuchan con los criterios que tienen ¿en tu época había radio? digo primero no pasa nada segundo ¿cuál es mi época? ¿cuál es su época? ¿cuál es su época? pero en tu época pero de alguna manera al final tienes una serie de referentes una serie de experiencias de iglesias un marco del que tú te mueves bien te mueves a gusto sabemos que los dos empezamos a verlo por fortuna estamos todavía lejos no te creas yo no yo creo que sí estamos todavía lejos pero llegará un momento en que nos sentiremos muy lejos de las generaciones bollantes en ese momento y diríamos oye déjame vivir en mi tiempo que es un poco lo que dice la gente al final déjame con mis tradiciones déjame anclar mis recuerdos a mis referentes porque yo ahí ahí mi vida tiene sentido pero si me despojas de todo eso yo me pierdo en este mundo en este mundo nosotros hace unos años no tenéis que meteros en el programa de informatización de los mayores es que gilipolleces esta bomba se me va a ya hay que informatizar podemos informar podemos hacer cosas pero de verdad yo no sé si una persona si habéis visto habéis estado alguna vez una persona con un deterioro cognitivo avanzado que ha perdido sus recuerdos que ha perdido la memoria de los últimos 15 20 años de verdad creemos que la solución es que le enseñamos a entrar en internet es que a veces se nos va un poco lo dejo ahí lo dejo ahí para que lo levantamos yo considero que varias cosas o sea primero yo porque no soy viuda tengo mis hijos en el extranjero yo viajo sola por ejemplo mis amigas me dicen que cómodo viajo sola porque me encanta viajar sola y porque es muy joven bueno ya pero viajo sola ya pero mis amigas no viajan solas tienen que ir en PAC entonces yo viajo sola y además me encanta me hablo perfectamente hablo bastante inglés y me hablo perfectamente entonces considero que lo que estáis diciendo vale muy bien pero mucha culpa de esto que ocurre es precisamente por esta sociedad que yo estoy horrorizada yo he venido ahora de extranjero toda la semana un mes fuera y te voy a decir una cosa no quiero oír nada más de lo que pasa en España o sea es horrible lo que pasa aquí o sea ya desconectado de todo hace tiempo que no veo teleidarios veo todo extranjero y esto es un horror esto es un irial o sea sinceramente yo llegas aquí y la gente está como sumergida el otro día en Santander por ejemplo se lo contaban una nota en la mía y dice ¿cómo lo describen? y digo un horror y luego me meten en un bar que no hay nadie hay una cafetería y más que morio de esos que llevan años sin hablarse uno mirando para aquí y otro para allá y estuve observando y dije es que es un horror esto o sea quiero decir que uno tiene que hacer esportos enormes para ponerse las finas hasta el final o sea yo hombre no me voy a meter en la selva porque me daría un poco de miedo pero yo viajo por el mundo y viajo sola y viajo además países y viajo sola no tengo problemas pero si es que ese es el derecho al no que esta persona se la recorre claro entonces yo no debe ser que soy muy relevante yo siempre he sido entonces claro pero puede surgir mañana un protocolo en el que se diga una persona me moriré yo uno de los hospitales un día me dice una amiga y me dice no no me cambio de casa que tiene una casa inmensa y se han casado ya sus hijas y tal porque claro si me cambio de casa y compro otra y no puedo ir a la como se llama esto de la sociedad social esto porque acento de salud a ver oye estás fatal y solo te engañamos que yo oye tú estás fatal tú estás produciendo tu vida o sea que me estás diciendo que no vendes la casa ¿por qué? y me dice y sentí esta rey que sí, estoy añañada pues absolutamente ¿por qué? porque te has casado tus hijas las tienes alrededor y no eso es a mí vale en contra de todo lo que yo soy como persona considero que es un desastre es un desastre la gente acaba amargada mal de la cabeza porque es que no es verdad yo es que digo que vamos a ver pero si es que hoy en día estando bien mira yo los médicos cuanto más no pues mejor si no te tienes un desastre no, no, no pues cuanto más mejor te siguen los tres niveles fíjate yo no tomo más aspirina y cuando voy al avión o si acaso he tomado mi marido dice que voy a tomarse una aspirina pero no tomo nada afortunadamente gracias a Dios no tomo nada y a mi hijo le digo yo me moriré con las puertas puestas pero a mí no me lleves en ningún sitio ningún hospital mi hijo me dice eres tan cerca que habrá que meterte a la puerta y eres tan cerca pues no, no pero te quiero decir que al final es importantísimo mantener tu independencia y sobre todo y estar y ver cosas desconectarte de cosas nos meten y dicen yo estoy interesada es que veis no veo la televisión por supuesto el cerco familiar con el cariño que normalmente te tiene muchas veces es un cerco que te genera precisamente una situación de libertad que es todo lo contrario pero que en muchas ocasiones pasa gente mayor en estos momentos mi hijo me dijo cuando no me quedé yo me dijo mamá tienes que ser ahora tú tienes tu vida tienes que ser absolutamente independiente o sea mis hijos pero no necesariamente es así porque si entras bajo la piedad familiar te has perdido te has bajado la piedad me espanta pero llegas a eso con una serie de formas condicionantes que te llevan a eso claro porque si tú eres una persona y luchas desde joven por ser dependiente viajar o sea tener conocimientos de internet de esto no te encuentras como yo me quedé mi marido se murió de infartos de minoras o sea te quedas de repente y se te viene todo encima o sea que es que no te da tiempo ni a prepararte o sea me acuerdo o sea la cuarta edad de todas formas llega de muchas maneras hay gente que le llega con la sorpresiva es decir tú tienes un ictus mañana y de repente te encuentras en situación de dependencia en la que no puedes tomar decisiones a veces no puedes tomarlas a veces te recuperas suficientemente pero esa protección te invalida bastante hay personas que no entran en dependencia como nuestros padres mi madre por ejemplo es una persona absolutamente autónoma con 94 años y tiene autonomía total y absoluta hay otro entre copillas cuarta edad de alguna forma que ya está viviendo que es un momento en que tienes que tener una persona en casa que tienes que abrir la puerta que alguien esté en tu casa y tienes que convivir con ella aunque sea una persona entre comillas de servicio que te da apoyo pero que es una forma también de cierta digamos entre comillas violación de tu intimidad que de alguna forma tienes aunque sea una violación digamos suave de alguna forma de esto en ese momento quiere estar solo y eso también lo plantea el libro y lo plantea esta mujer en un momento porque hay muchas modalidades el problema de la cuarta edad es que no sabes ni cuando te llega ni en qué momento se te canta a veces es sorpresivo a veces es evolutivo pero hay que luchar yo creo que no llega o sea yo creo que tú tienes que prepararte desde joven es un entrenamiento y tú te tienes que preparar para lo que tú vas que no sabes lo que vas a vivir pero o sea tú no puedes quedarte en casa esperando no bueno porque es bueno porque se anticipa una situación o sea tienes que prepararte siempre siempre tienes que estar preparándote lo pienso yo eh pero mira la razón de editar este libro por lo menos lo hablo por mí espero haber coincidido y por eso cuando te damos también Julián y yo precisamente es luchar contra el aborregamiento en el que es conocido absolutamente que es una cuestión pues también cultural cultural entonces se trata de que la gente reaccione exacto reaccione y este tipo de lecturas te ayudan a pensar sobre tu vida y eso mis hijos amigos quizás ya quieren es que es increíble me dicen que se están casando con 29 y 28 29 y 30 años es una locura es una locura vamos a ver porque tú dentro de 10 años eres otra persona porque eso que no cambias si cambias si cambia a ver tu tu personalidad como eres o sea los rasgos digamos más así de la personalidad no cambia lo que si cambia son claro que cambias hombre yo no soy la misma de hace 10 años que ahora no pasas para nada y tú hombre claro si te quedas metida en un sofá pues igual no cambias pero si vives viajas conoces gente y tal claro que cambias y tu percepción de la vida cambia completamente o sea no es lo mismo tu fondo y tu forma de ser hombre si eres malo pues a lo mejor yo digo un poco por ahí por eso pero si cambiamos no te creas tú no eres lo mismo que hace 20 años para nada no es lo que digo cambios y cambiamos cambiamos hay que preparar hay mucha gente que viaja y hay gente que cambia viajando y hay otros que el mundo no entra en ellos y que viaja y no ve nada viaja y no ve o no pueden viajar si bueno o viajan en el grupo también que van con esto que dijeron como a las 9 bajen ustedes esto por favor a eso me ocurriría cosa peor cosa peor o no quieres hacerlo o no cada uno lo que quieran a lo mejor es no te gusta viajar a eso no le gusta pero bueno ahí no es el si pero por ejemplo amigos de mis hijos por ejemplo quieren hacer la misma vida que hacían sus padres y no es así la vida ha cambiado completamente y quieren reproducir la vida de sus padres en ellos hacer lo mismo y no se dan cuenta que es que la vida ha cambiado completamente pero igual les gusta lo que tienen la vida de sus padres a mi me gusta mal lo que hacían antes claro yo a mi voto por la libertad del individuo si por supuesto hay gente a la que le gusta vivir rodeada de sus hijos sus nietos su calorcito y aborregarse y es lo que les gusta ya no se sienten bien y es donde creen que aportan porque están aportando ese cariño esa duda es lo que sea entonces pues cada uno pues si claro pero claro luego decimos que vamos directamente a lo que estábamos comentando porque hablamos de libertad el que quiera tirar para el que tire y el que quiera que le cambie en el sitio una vez se lo cambia aquí salen personajes de todo tipo aquí salen personajes que aceptan que el hecho de someterse a ese protocolo o punto tal pues para ellos les hace felices no tienen ningún problema son personas que se acomodan con facilidad son felices así les gusta lo aceptan y bueno pues no pasa nada hay personas que ha pongado un bracito le pone el bracito le pone esto y el que le llame en el bracito le parece un tema cariñoso y el que le indulta la vida y lo acepta y a mi no me parece mal si esa persona es lo que hace lo que quiere incluso que lo existe hay gente que exige claro claro porque el cariño entendido de esa forma también existe y hay personas que lo aceptan a mi no me parece mal el que me parece mal es que se genera bien es obligatorio para todos igual que entra allí y dice bueno bueno don Julián como está usted a todos pues joder hasta que haya usted bien porque le acojona más que otra cosa me entra un médico y le dice eso y pues joder como me estará abriendo la cara a que me llame así y necesitan otro trato más cálido más cercano y hay personas que son más evolutivas bueno pues a mi eso me parece que entra dentro de los rangos de personas que aparecen dentro de esa tipología de gente que hay aquí por eso hay tantos entre comillas por ejemplo que haya 500 personajes hay 18 personajes más o menos y que salen en diferentes momentos hay una cosa que sí quería decir es que yo lo dedicaba es que digo como decías al principio a una persona desconocida yo lo dedicaba a una tía mía muy especial para mí ¿vale? aquí te lo pongo a Mariludo Gutiérrez Sánchez de la Rojuela digo Sánchez de la Rojuela porque es un apellido compuesto ¿vale? nosotros no somos... mi padre era Julián Gutiérrez Sánchez o sea no teníamos ninguna relación con el Sánchez éramos Sánchez de la Rojuela yo digo no no esa contaminación a mí no me ha llegado ¿vale? bueno que era una persona que fue una grande una persona muy independiente de la vida que tenía una persona sola que se hizo sola pues fue soltera no se casó independiente trabajó en aquellos tiempos hasta el último que yo tuve la fortuna de por edad pues de tener mucha cercanía con ella de tener grandes conversaciones con ella de muchas de las cosas las he apreciado muchos años después y que le he querido dedicar a este libro bueno voy a dedicar a tantos buenos recuerdos que tengo en otras partes de la familia ¿no? pero esta vez la ha tocado la ha tocado a ella y luego otra cosa curiosa que ustedes es que este libro se me entremezcló cuando lo estábamos sacando con el otro porque hago esa alineación tiene que ver con alguna hermana que es un cuento para niños que es un cuento para niños en navidad y que tiene una historia que es curiosa y que surge como surge es decir cuando yo estaba director general en una compañía llamé un día al médico de la empresa para despachar con no sé qué asunto del tema de nueva gestión que vamos a hacer y me dice que no voy a subir porque hacía que irse a casa o gente que ha pasado y no voy a subir y nos enteramos y es que su niño de 5 años se había caído y a mí se había roto de una pierna entonces le dijeron que tenía que estar en el hospital un mes o un mes y pico con la pierna en alto y le dijeron un niño de 5 años con la pierna en alto le dijeron que le dije a mi secretaria vete al Cortinides compra unos sitios de peluche y te lo traes y salió al Cortinides estaba muy cerquita y en ese instante yo le hice una página y media de un cuento diciéndole me llamo Tornillo porque cuando me pongo contento lo giro sobre mí mismo entonces mi madre me llamó Tornillo y dije bueno yo en la vida tengo una cosa es que hablo con niños y con niños que están en cierta situación meditada entonces cuando estén tus padres no van a hablar contigo pero cuando no estén van a hablar contigo y si charlar contigo te van a contar aventuras y así aquí yo se lo escribí y se lo mandé a este médico fíjate siendo médico que bueno que bueno se lo mandé el hombre se emocionó y dos años más tarde escribí el primer cuento donde se edicen a las reas infantiles que se llamaba Historias de Tornillo y aquello sí que lo había aparcado lo dije a mis hijos y estas navidades pues de repente se me miró la bombilla y se me ocurrió es que viviste El Tornillo en el tren de los sueños que es el otro cuento no tiene nada que ver dedicado a mis nietos ellos son los protagonistas de una vida de familia les cae una nevada se encuentran encerrados en la casa de los abuelos y ahí pues que todas las trastadas se encuentran con él con el cuarto de los niños con la cama de las trastadas y que es la vida que desarrolla y que salte de uno otro pero que tiene también ese sentimiento de cariño y de cercanía hacia los niños que no existen algo que ver con la cuarta edad también que al final hay cierta posibilidad entre unos y otros pero bueno que lo quería contar no, no, es problema es problema porque vos tenéis arriba si os lo quieran llevar lo mío entre los sueños un cuento bonito vamos a acabar con el club de la niebla de Sotornillo que tenemos pero... pero bueno yo creo que ya si os queréis llevar el libro afirmado y queréis ver el partido pues hasta aquí hemos llegado pero muchísimas gracias un aplauso a vosotros y esperamos que guste el libro que está muy interesante y esperamos que guste el libro